Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Oh, dice como sigue avanzando esta cosa, ¿no? Hoy día me encuentro acá en la región, perdón, en el reino metropolitano, como dice ahí ¿Por qué me encuentro acá? Porque hoy día, como en el capítulo anterior les enseñé a jugar O les enseñé donde podían jugar un pequeño trozo del Mario del 64 Hoy día veremos lo mismo, pero cómo y dónde pueden jugar el nivel 1-1 del Super Mario Bros. de la Nintendo NES Así que para eso tienen que llegar a este reino, ¿cierto? Al reino metropolitano Así que amigos, antes de empezar el video, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que subo periódicamente videos Voy a agarrar esta montilla, ustedes lo único que tienen que hacer es súper fácil, se les dejen por acá Aquí, aquí, ojo que es para esto, el juego tiene que estar, la historia principal tiene que estar concluida Bien, aquí se, en el cine estarán pasando uno de los grandes clásicos de todos los tiempos Ya, el gran clásico de todos los tiempos es, vamos a sacar el mundo del camino Es Super Mario Bros. de la Nintendo NES Ya, entro al cine, me quedo nomás por la fila Y una vez que entro acá me doy cuenta inmediatamente que ese diseño yo lo conozco Recuerda este lugar, te apuesto que encontramos una Energy Luna por aquí Ok, ya me dice eso porque yo esto ya lo jugué una vez, ¿cierto? Cuando me di cuenta que estaba acá Ya agarré la Energy Luna, hay una, pero hay dos escondidas en este mundo Ven, aquí ya, supuestamente, les digo, al primer playa, ¿cierto? Y miren, esto es... Es calcado que se me vaya a caer en silencio para que escuchemos la canción ¿Se dan cuenta? Es lo mismo Vamos a ver... Ay, perfecto Ya Bueno, claramente aquí no hay ni un guito, ni... ¿Cómo se llama esto, amigos? Ni champiñones, ni flores porque no va a pasar grandías ¿Se acuerdan que aquí hay un secreto? Bueno, aquí igual está el secreto En este caso, antes era una vida, ahora es como una extra vida Y así bajo por este túnel Pillo esto Y escuchen Tarataratarán Tan 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 Tarataratarán Hermoso, ¿verdad? Hay que agarrar una lunita, perfecto Obtuviste una luna Eso, apláudanme, chicos Salgo por acá, va a recorrer el mundo todavía ¿Ven? Aquí es... ¿Ven si esto es... 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 es hermoso? Ya, bueno, arriba había una luna... un... un fragmento de luna que... en todo caso yo no la necesito porque ya... ya... ya tengo esa lunita Así que... no la necesito Seguimos avanzándonos a usar este caparazón, a ver si... hay quien destruyo para allá Aquí voy a pasar por arriba, igual que en el otro Mario, bueno ahí había otro pedacito de... de corazón cierto, perdón de luna Ahí había otro en el que supino que no haya agarrado un susto y ya lo... ya lo agarré Y aquí no puedo bajar, no Y aquí, supuestamente al final, ya, esto es un poco diferente Ya que aquí nos da el famoso... la famosa bandera Turuturu turuturu tu... tu 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 turuturu tu... 1-1 del Super Mario Bros de la Nintendo NES sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, recuerden que para poder jugar este nivel tienen que haber completado el modo historia de este juego de Super Mario Odyssey y dirigirse a la región, perdón, al reino metropolitano así que antes de terminar el video ahora si lo termino, los invito nuevamente a suscribirse al canal y les recuerdo que subo periódicamente videos a este hermoso y pequeñito canal, adiós ¡Gracias!